Caminen, caminen un poquito para adelante por favor Oye, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Tienen que cantar bien fuerte, ok Dice así, mira, preparado Bajo la sombra grise otra montaña ¿Cómo dice? Me vengo sin permiso de otro río Alimentando al monstruo y la rabia Listo, cúbemelo, cúbemelo Que venga a tu país a profanarte Que pise a la ciudad sin tu permiso Que sacará las cosas de la calle Tu enemigo Si estos idiotas supieras Que yo soy el hombre más rico de tu pasión Viviendo de tus abrazos Olvídanos Que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Y que tengo de frontera una nación Quiero ver palma arriba, palma arriba, palma Ya, ya Que venga a tu país a profanarte Que pese a la ciudad sin tu permiso Y sacará tus cosas de la calle Tu enemigo Vengan a la de frente a tu enemigo Vengan a la de frente a tu enemigo Cúlpame del amor, trabajo y quieras Cúlpame del amor, trabajo y quieras Cúlpame del enemigo en el camino Por tu guerra Oye, esos salteros, salta Si es posible un bandera Que yo soy el hombre más rico de tu pasión Viviendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Y que tengo de frontera una nación El que no tenga pareja, por favor Esa palma arriba, palma arriba Cha, 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 cha Con ganas, con ganas, chaval No tenga dudas ninguna Saca la mano por el bolsillo Ahí, aplaudiendo así Cha, 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 cha Si esos niños más supieran Que yo soy el hombre más rico de tu pasión Viviendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Y que tengo de frontera una nación Oye, lo de antes Lo de antes fue un calentamiento Ahora hay que apretar los pulmones bien fuerte Y que se les escuche, eh Que se escuche bien fuerte Preparado todo el mundo Atención que viene así, mira, vámonos Un, dos Si tus idiotas supieran que yo soy Más rico del mundo Viviendo de tus abrazos Olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera Y que tengo de frontera una canción Una canción Una canción Una canción Olvidaron que la canción Ósonido Gracias.